mucha mucha gente que me contacta me pregunta francisco cómo hago para saber si mi pareja me es infiel que puedo hacer para que esa persona para que ese hombre o esa mujer me trate con decencia no sea mala no sea malo conmigo yo le respondo a esa persona primero tome una decisión quiere seguir con esa persona que lo maltrata o se quiere separar de ella si su decisión es seguir con esa persona hagamos un amarre de amor porque si usted está con esa persona con él o con ella es porque la ama un amarre de amor el que yo hago aplicando toda mi experiencia y todo mi conocimiento son cinco trabajos en un solo amarre de amor vamos a hacer una limpia para quitar cualquier residuo de magia negra que ya haya de algún trabajo previo segundo vamos a hacer un rompimiento para que para que él o ella rompa con cualquier tipo de relación tanto sexual como sentimentalmente que tenga con cualquier otra persona listo tercero vamos a hacer un retorno de pareja para que si esa persona ya vivió con usted va a retornar a su casa si esa persona fue su novio su novia va a retornar a la relación cuarto vamos a hacer un amarre de amor en donde esa persona le va a ser fiel no hablar de sexo ni de amores con nadie más solo va a tener ojos corazón y mente para usted quinto y último y muy importante para que tengan presente vamos a hacer una protección para que para que nada ni nadie destruya lo que yo estoy haciendo para usted solo hay dos personas en esta tierra con el poder de deshacer ese trabajo y vamos a hacer usted y yo si su decisión es separarse de esa persona yo hago un sencillo rompimiento para que para que él o ella se vayan para que lo deje en paz y usted siga su vida sin ningún problema así que si ese hombre o esa mujer es muy rebelde primero tome su decisión quiere seguir con ella o no quiere seguir con ella segundo contácteme tercero trabajemos cuarto goce de lo que yo estoy haciendo para usted aquí estoy francisco javier torres brujo pactado y conjurado de colombia y a mí no me da miedo mostrarme quién soy aquí estoy para ustedes y seguiré para todos ustedes saludo cordial para todos los países en donde me están contactando y nos estaremos viendo pronto en mis redes sociales un saludo para todos chau chau y y y y y y